Sí, bueno Oiga señor locutor, habla el compasol Me podría complacer con una buena canción para mi novia Es que pienso mucho en ella Sí, compasol, ¿y qué le digo? El Diego Calentano, lo mejor de la música de Tierra Caliente Y dile que yo la quiero mucho Que estoy enamorado locamente de ella Y dile que en las noches la sueño Que quiero ser el dueño Por siempre de su amor Yo quiero que usted me haga ese favor Oiga señor locutor, dígale que yo la quiero No alcanzo las palabras para decirle Que es una bella mujer Y que por ella yo muero Y este es el sol de Tierra Caliente Y sus teclados Y dile Que yo deseo amarla Que no sé qué me pasa Mi mente no descansa La quiero De una manera extraña Y aquí en mi corazón Hay un lugar para decirle Yo quiero que usted me haga ese favor Oiga señor locutor Dígale que yo la quiero No alcanzo las palabras para decirle Que es una bella mujer Y que por ella yo muero Y dile Que yo la quiero Mucho Oh 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 Gracias.